Todo indica que el ansiado proyecto de la Cámara de Comercio de la Región Brunca de tener en el Parque San Isidro del General la Oficina de Promoción Turística será una realidad. Los recursos, unos 10 millones de colones, fueron incluidos en el tercer presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón desde 2016. Ya la Cámara cuenta con los diseños, donde se muestra una estructura muy moderna, donde se tendrán todas las condiciones para atender a los turistas. La obra será en la esquina noreste del parque, donde anteriormente funcionaron unos teléfonos públicos. El proyecto se concreta tras un convenio que existe entre el Ayuntamiento y la Cámara. Bueno, una oficina que va a tener para colocar un equipo de cómputo, pantalla, también ahí van a haber dos personas, tiene su respectivo servicio sanitario y también hay unos árboles y se va a agregar algo para que se vea bonito. Nosotros aportamos todo lo que es el equipo de cómputo y, bueno, también seguramente mobiliario. Y entonces, eso es lo que nos correspondía aportar más, pero el señor alcalde obtuvo ese presupuesto extraordinario, entonces la Cámara va a aportar lo que es equipo de pantallas, equipo de cómputo, todo lo que sea para información al turista. Va a ser un diseño muy llamativo en el cual vamos a tener un funcionario ahí municipal. Esos recursos vienen incorporados en el presupuesto extraordinario 3 de esta municipalidad. Esperamos que la construcción ya quede comprometida en esta última parte del año y que podamos tener un sitio de información ahí para toda la población, independientemente del tipo de atractivo que tengamos ahí. Ahí esperamos tener un menú amplio, bonito. Va a ser un sitio bonito, acogedor para los que nos visitan, un espacio, una sala, con pantallas ahí exhibiendo nuestros atractivos. Así que, pues, es uno de los proyectos que nos ilusiona mucho y al cual, pues, ya le hemos dado contenido presupuestario. Ya en el municipio se trabaja en los planos y se espera que en unas dos semanas se cuenten con los recursos para comenzar pronto con los trabajos. Inmediatamente que llegue ese dinero aprobado en este presupuesto, que yo espero que no sea más de, en más de dos semanas, la Contraloría tiene un mes y eso fue entregado el 29 de septiembre, tiene hasta un mes plazo para aprobarnos el presupuesto. En el momento en que ya esté ese dinero aprobado, pues, tenemos que tener los carteles listos para poder sacar a contratación. Entonces, ya el compañero arquitecto Marco Murillo, que es el que se está encargando de esos diseños, ya prácticamente está listo y ya tenía, pues, como le digo, los diseños que fueron también del gusto y de la aprobación de los señores de la Cámara de Comercio. Para la Cámara, esta es una gran iniciativa, porque es necesario promover los atractivos turísticos que tiene el cantón. Nosotros aquí en la Cámara, a pesar de no tener una oficina propiamente de eso, nos llegan muchos turistas a pedir información. Nosotros mantenemos algo de información, pero ya cuando esté la oficina, pues, sí se va a tener bastante información sobre las empresas turísticas del cantón. Y también a nivel nacional va a haber, se podrán hacer reservaciones, un turista que viene para San Isidro nos puede llamar y se le hace la reservación del hotel donde quiere estar y se le da toda la información. La idea es que este año quede lista, o al menos que se inicie con la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!